¡Adiós! Puerto Rico, cuadrangular de Vladimir Valentín, se lleva por delante a Shander Bogers. Holanda gana 2 por 0, pero Alfredo, Holanda podría estar ganando 4 por 0, si no es por el mal corrido de bases. Sí, exactamente, y también si no es por Yadier Molina, que ha estado muy concentrado.